Unimerios Televisión presenta Hola a todos, estamos en otra cápsula de Platicando con la Community Y el día de hoy traemos a una experta en redes sociales y marketing digital, Tania Hernández Hola, ¿cómo estás? Hola Saja, bien, gracias Muy bien, el día de hoy nos va a hablar acerca de toda su experiencia y trayectoria en este mundo que a todos nos interesa en este programa Así es que cuéntanos un poco a qué te has dedicado estos años, como me habías comentado hace unos momentos Bueno, yo en redes sociales y marketing digital llevo cerca de 6, 7 años de experiencia Los últimos 3 he estado trabajando en Grupo Toyota Universidad que es un grupo muy grande que tiene 6 agencias Toyota Entonces yo coordino la parte de redes sociales y marketing digital de la gente Comentando también que estuviste unos años trabajando como freelance ¿Cómo es la experiencia? Es un poco complicada Estuve, de hecho así empecé como freelance Ya sabes, me empezó a gustar todo este mundo digital Empecé a tomar cursos, talleres, especialidades Y comencé a tomar clientes, ¿no? Sobre todo de marcas de ropa y a llevarle sus redes sociales Ya después me decidí a entrar a una agencia de publicidad BTL Y posteriormente, pues, estoy aquí en Toyota Oh, ¿cómo viste? ¿A tu mami le gusta eso? Mira Tania, pues déjanos contarte un poco aquí lo que hacemos En Interacting, tenemos algo llamado el boom mágico de Interacting Y aquí se encuentran todas las preguntas que te vamos a hacer durante la entrevista Así es que vamos a empezar No te pongas nerviosa Ok, no, cero nervios A Loki le interesa Loki, dame suerte ¿Este? ¿Sí? ¿Este abrimos? Ok, es bien Ok, dice ¿Cómo ha sido tu experiencia al usar WhatsApp como una nueva herramienta en el mundo del marketing digital? Uff, súper buena pregunta Para nosotros en la marca o en la agencia WhatsApp es nuestra red social estrella Sí, aparte es algo que apenas se está implementando, ¿no? Sí, se está implementando A nosotros nos funciona muy bien Porque es el cliente automotriz Que está buscando un coche Quiere información rápida Entonces, él quiere ya una cotización De un auto, de una refacción Quiere agendar su cita de servicio Entonces, las campañas que hacemos Incluso desde Facebook Para que te lleven a WhatsApp Nos está funcionando muchísimo Porque incluso alimentamos la red social con nuestra base de clientes Y nos vamos haciendo con campañas digitales Nos vamos haciendo de nuevos clientes Entonces, WhatsApp es una herramienta genial para el marketing digital ¿No han tenido complicaciones con ella? Hasta el día de hoy no O sea, la verdad es que tenemos una persona encargada estrictamente de contestar y manejar Bueno, la red social Y ella ya canaliza lo que el cliente nos está pidiendo ¿WhatsApp es lo de hoy? Sí, sí, la verdad es que súper recomendable Nuestra siguiente pregunta ¿Qué saldrá? Ok, ahora uno blanco ¿Va? Como tú, Loki Sí ¿Qué es lo más difícil a la hora de organizar una campaña? Una es el presupuesto a destinar Porque cada mes es variable O sea, no puedes gastar lo mismo cada mes Porque el comportamiento digital es muy diferente de un mes a otro A nosotros nos ha ayudado el tener ya un registro, digamos, de años anteriores Entonces ya sabemos más o menos cómo pronosticar ese costo de cada campaña Eso es lo primero Saber cuánto vamos a gastar Bueno, obviamente saber el producto que queremos promocionar Ya nosotros tenemos muy identificado el tipo de público al que nos queremos dirigir Digamos que sí, el tema del presupuesto es el principal a tratar Van las siguientes preguntas, a ver, vamos Ok, a ver esta Dice ¿Cuál es el proceso por el que debes pasar para saber que una estrategia será efectiva? Ok Nosotros ya tenemos registros de cómo han sido los comportamientos en meses anteriores de nuestras campañas Es bien importante tener bien en cuenta que no existe una regla como tal O sea, que te haya funcionado un mes anterior o con una marca O incluso con nosotros, con un auto, no te garantiza que te va a volver a funcionar Si no, siempre, cada mes cambia Entonces, siempre es Ay, Loki se fue Ya no quiere ser estrella Ya no quiere estar en las preguntas No, le necesitamos por terminar esta entrevista Son dos preguntas, así es que Adelante, vamos a ver qué sale en el bowl Papelito amarillo Ok Ay Dios ¿Cuáles? No ¿Cuáles crees que son las desventajas de dedicarse a las redes sociales y al marketing digital? Ay Dios Pues una que me he topado muchísimo con ella Y por eso dejé de ser freelance Es que las empresas pequeñas, medianas, grandes No le dan demasiada importancia a que un profesional esté llevando sus redes sociales y su marketing digital Me topé muchas veces y hoy en día, eh Personas que dicen ¿Para qué contratar a un community manager, a un social media si mi sobrino lleva súper bien su Facebook? ¿Tiene un chorro de seguidores? O sea, no, por Dios, no, no, no Creo que en nuestro país es bien difícil darle un costo a las cosas intangibles Y lo que nosotros hacemos es algo muy creativo Entonces, ponerle un precio, para empezar, es complicadísimo Porque dicen, ¿por qué te voy a pagar tanto si Facebook es gratis, no? Sí, pero lo que no toman en cuenta es la estrategia Claro Que vas a llevar el proyecto Incluso quieren que por tres pesos tú les hagas diseño gráfico, página web, redes sociales, marketing digital Y dicen, todo eso lo puede hacer mi conocido, mi familiar, mi hijo O sea, ese creo que es un tema bien importante y bien complicado Sí hemos logrado ganar cancha, sí hemos logrado como quitar ese, ese malo, esos malos pensamientos Este, pero nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Hacer valer y respetar nuestro, pues nuestra labor, ¿no? Sí, se queda, porque aparte lo dejan rezagado, ¿no? Sí Piensan que es muy fácil Incluso, o sea, tal vez no tiene mucho que ver con redes sociales Pero sí lo he visto con diseñadores, con amigos diseñadores Que piensan que hacer un video es así rapidísimo y que es súper barato Y no toman en cuenta el tiempo, la dedicación O sea, todo lo que conlleva realizar el trabajo Sí O sea, el pagar ideas Todavía hay mucha gente que no, no sabe cómo pagar una idea Y tanto pagarla como cobrarla Entonces, creo que sí, las personas que se dedican por su cuenta a este tipo de cosas Es un principal obstáculo Y eso obviamente demerita el trabajo de todos los demás Porque sí me ha tocado de, ay, ¿a poco te pagan por estar todo el día en Facebook? Pues, ¿quién dice que el trabajo perfecto no existe? No existe Existe Pero es complicado No es, no es nada sencillo Es muy divertido Es muy creativo Si te gusta, bueno, es apasionante Yo creo que como cualquier trabajo Pero el que te reconozcan Sí es una batalla que hemos estado logrando Ya, ya Exacto Y es trabajo de todos los días Eres lo que amas Exacto Qué lástima, ya llegó la última pregunta Y la más difícil Ok Vamos a ver qué dice el boat ¿Cómo decidiste que te querías dedicar al mundo del marketing digital? Uf, no es difícil Pero sí es una pregunta muy personal Ah, no es cierto En la agencia, yo estaba haciendo algo completamente diferente Estaba en una agencia de marketing político Una consultoría de marketing político Entonces ahí había una área de marketing digital Empecé a generar contenido para esa área O sea, ahí nada más era pasarle información, información Encuestas, artículos que yo creaba Pero el contacto con estas personas me empezó a interesar muchísimo O sea, fue como un instinto No sé cómo explicarlo bien Pero es de esas cosas que dices Es ahí, o sea, esto me gusta O sea, realmente ni siquiera lo piensas Simplemente llegas ahí y dices Pues aquí Sí, y ya llevo Te digo, seis, siete años Entonces sí me gusta Y me encanta estarme capacitando y actualizando Pero fue así Fue más como por un instinto O sea, no estoy tan alejada Porque soy comunicóloga Pero nunca O sea, no estudié Y cuando yo estudié la carrera no existía esto Sí, nada Antes no estaba tan El boom de las redes sociales No, no había nada Nada, nada de esto ¿Es mucho sobre tu vida a YouTube? No, ni siquiera Ya está muy grande O sea, ni por aquí me pasaba Pero fue por instinto Y le hice caso Y estoy desde hace siete años dedicándome a esto Me encanta Y creo que voy conforme a las tendencias Y me voy actualizando Entonces, no creo que esto se acabe pronto Espero que no Porque quiero seguir en esto Yo creo que va a seguir Que me encanta Pero fue así Seguir un instinto Ay, Tania Pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista Y compartirnos tu experiencia La verdad Es muy fructífero Voy a seguir diciendo fructífero Aunque no les parezca Y pues aquí Pues tienes tu espacio Cuando quieras Es bienvenida Tus redes sociales Las vamos a dejar aquí Claro En pantalla Y también la de nosotros Así es que síganos Vean nuestras entrevistas Y por favor Denos mucho amor También a Tania Nos gusta el amor Como a Loki Así que Eso es todo Así es que hasta luego Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!